Dentro del curso de ventilación mecánica que se está impartiendo en el Virgen de Rocío, este apartado va a tratar de la PRONO, del decúbito PRONO como terapia ante el síndrome de distrés respiratorio agudo en el paciente crítico. Lo primero que vamos a tratar es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. La terapia del decúbito PRONO como parte del tratamiento de este síndrome, cómo se maneja este paciente en decúbito PRONO y cuáles son los cuidados específicos que la enfermería debe de administrar a este paciente que está en decúbito PRONO. El síndrome de distrés respiratorio agudo es multifactorial. Existen multitud de etiologías que pueden ocasionar este síndrome de distrés respiratorio. Aparece de forma aguda y muy severa. Se caracteriza porque afecta de forma extensa y difusa en toda la parte alveolocapilar a nivel de los alveolos. Y tiene un carácter inflamatorio, genera un edema que no es de origen cardiológico y produce una hiposemia refractaria al oxígeno. Es decir, que por mucha concentración de oxígeno que demos a estos pacientes, existe un cortocircuito que hace que el oxígeno, al estar afectado a nivel alveolar y colapsados los alveolos, no pase al torrente arterial, generando un aumento de la permeabilidad pulmonar. A este síndrome de distrés respiratorio agudo se le conocía como el babylan, que es pulmón de niño, porque cumplía unas características muy llamativas, que era que su parénquema era muy heterógeno a nivel de la zona pulmonar. Había zonas que estaban aireadas y otras zonas que estaban colapsadas. En esas zonas aireadas existía intercambio gaseoso y en las zonas que estaban colapsadas, el pulmón se encontraba sin oxigenación. Había un gran espacio muerto fisiológico en esa zona que no permitía el intercambio gaseoso. Este síndrome de distrés respiratorio agudo es inflamatorio, es decir, produce un efecto inflamatorio en esa zona alveolar, pero que no es de origen cardiológico. Y aumenta, al haber esa inflamación, ese aumento de permeabilidad pulmonar, hay un aumento en la presión intersticial y aumenta el tejido pulmonar. Son característicos del distrés respiratorio. Resumiéndolo, es como si tuviéramos un pulmón encharcado, lleno de agua, partes en las que tiene agua, partes en las que no tiene agua, donde las partes donde existen el agua no puede haber intercambio gaseoso porque ese espacio muerto no se intercambia el oxígeno y en las partes que están aireadas existe intercambio gaseoso. Ahí vemos cómo le llaman el babyland, que fue descrito en 1988, estas alteraciones ya pulmonares se conocían. Y se distinguen en el pulmón tres zonas muy características, tanto en la zona ventral, que es la parte de arriba, si nos ponemos lo que es el tora, y la parte de la zona dorsal, que es la parte de la espalda. En la zona ventral existe una zona que se le llama zona B, que ahí lo vemos en el TAC, donde están bien ventiladas y tiene pequeños volúmenes tidales, pero existe oxígeno e existe intercambio gaseoso. Luego están las zonas que probablemente son reclutables, es decir, que están semi-ventiladas, ¿no? O están todavía, para que entendamos bien, estropeadas del todo y son factibles a poderse recuperar. Y luego hay una zona refractaria, la PI, donde no se ventilan los arveolos, están consolidadas estas zonas y son áreas que no están ventiladas. Y es ahí donde el pulmón toma esa rigidez que tiene en el síndrome de distrés respiratorio. Y esas zonas consolidadas son zonas donde es muy difícil recuperar su funcionalidad. ¿Qué es el riesgo de riesgo comunes? En cuanto a los factores de riesgo comunes, ya hemos dicho que es multifactorial. Están factores directos, propios, como una neumonía por diferentes características. En los tiempos que corren, pues la más característica y la que está a la luz del día es el COVID. El COVID o la COVID-19 produce una neumonía bilateral generando un síndrome de distrés respiratorio agudo. Puede ser también por vasculitis pulmonar, en el ahogamiento también se produce un síndrome de distrés respiratorio y de forma indirecta por algún tipo de trauma, pancreatitis, etc. Los dos factores de riesgo más comunes directamente serían la neumonía y de forma indirecta serían la sexis de origen no pulmonar. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que tiene una alta mortalidad, entre un 30 y un 60%, y supone más de un 10 a un 15% de los ingresos en UCI son ocasionados por este síndrome de distrés respiratorio. El 20% de los que reciben ventilación mecánica durante las primeras 24 horas y supone un coste sanitario elevado y una alta mortalidad global, entre un 35 y un 40%. Por lo tanto, su incidencia es bastante relevante y como consecuencia del COVID aún más. En cuanto a la definición y clasificación de la gravedad del síndrome de distrés respiratorio agudo, existen unos factores predictivos de muerte, como vemos ahí. En función de la PAFI, del tiempo de inicio, de la imaginología radiológica o tomográfica que tenga el paciente y del origen del edema, la gravedad del paciente va a ser mayor o menor. De todos estos datos, el que más manejamos la enfermería es la PAFI, que es la presión parcial de oxígeno partido por la FIO2. Ahí nos va a dar unos valores que en función de esos valores clasificaremos el síndrome de distrés respiratorio en leve, moderado o grave, siempre unido a otros parámetros como tenemos ahí. La PAFI se calcula obteniendo los datos gasométricos del paciente a través de una gasometría arterial y observaremos la presión parcial de oxígeno de esa gasometría. Vemos en la primera gasometría que la presión parcial de oxígeno es de 63,2 y en la segunda gasometría vemos que la presión parcial de oxígeno es de 97,8. Luego veremos cuál es la fracción inspiratoria de oxígeno que el paciente tiene prescrito en el respirador. Y vemos que en este respirador se le ha prescrito 0,6% de FIO2. ¿Cómo obtenemos el valor de la PAFI? Pues la PAFI se divide la presión parcial de oxígeno partido por la fracción inspiratoria de oxígeno. En la gasometría vemos que es 63,2 como vemos aquí y lo partimos por 0,6 que es la fracción inspiratoria de oxígeno. Nos da un valor. Este valor en milímetros de mercurio nos va a decir la gravedad del síndrome de distrés respiratorio en la que se encuentra el paciente en función del parámetro PAFI. Da 105,33. Si observamos en la grafiquita que tenemos aquí los diferentes rangos de leve, moderado y grave vemos que el paciente entra dentro de una gravedad moderada entre menos de 201 a 101. Este paciente tiene una PAFI de 105 moderada de gravedad. Las características clínicas del síndrome de distrés respiratorio agudo son las siguientes. Tiene una instauración de su clínica empieza sobre las 12-24 horas y hasta el quinto día se puede dar estas características clínicas. Existe un aumento del espacio muerto fisiológico en esa zona alveolar como hemos dicho. Al estar colapsados los pulmones existe un edema agudo de pulmón existe unas infiltraciones un aumento del tejido pulmonar ese espacio se deteriora y es un espacio en el que no existe intercambio gaseoso. Luego existe una disminución de la capacidad pulmonar residual. El aire que queda dentro del pulmón se ve más limitado puesto que el pulmón está más deteriorado más engrosado más endurecido y existe menos capacidad pulmonar residual. Existe también una disminución de la distensibilidad del pulmón por lo que hemos dicho se considera un pulmón rígido es muy característico de este cuadro clínico y disminuye lo que es la complianza. La hiposemia la hiposemia es una hiposemia severa moderada importante y muy refractaria a la oxigenación. Y en cuanto a las características radiológicas se suele dar infiltrados pulmonares bilaterales. El tratamiento el tratamiento es muy diverso está en constante cambio pero una de las técnicas coayudantes que siempre se utiliza hasta el día de hoy en el síndrome de distrés respiratorio agudo es la terapia de decúbito prono y es ahí donde nos vamos a centrar en estos momentos. Con esta terapia del decúbito prono lo que conseguimos es que la gravedad es la que actúa sobre la presión atmosférica de tal forma que por fisiología cuando un paciente está tumbado hacia arriba es decir en decúbito supino las bases de los pulmones y la parte dorsal del pulmón no se ventila bien. Para conseguir que se ventile bien por gravedad lo que hacemos es que colocamos al paciente en decúbito prono de tal forma que esa parte ventral va hacia abajo en la camilla y la parte dorsal hacia arriba obteniendo una mayor ventilación pulmonar en las zonas dorsales del paciente de tal manera que mejora el equilibrio entre la relación ventilación perfusión que existe a nivel pulmonar reduciendo esas áreas de espacio muerto fisiológico que se han ocasionado. Se produce también gracias a esta técnica un aumento significativo de la oxigenación en esas zonas que antes no estaban oxigenadas mejorando la PIC la presión positiva al final del expiratorio. Aquí vemos un TAC en supino y un TAC en prono. Vemos como la parte dorsal del paciente esta es la columna vértebral la parte dorsal del paciente todas estas zonas no están bien ventiladas las que están ventiladas bien es la parte ventral aquí hemos pronado al paciente y por gradiente de presión el aire tiende a subir hacia arriba de tal forma que se están ventilando esas zonas dorsales que no estaban bien ventiladas. ¿Qué beneficios haciendo un resumen ocasiona el prono? Pues favorece el drenaje de las secreciones ya que lo movilizamos en otra posición y siempre las secreciones por declive pues se van movilizando. Mejoran los movimientos diafragmáticos ya que en decúbito prono no existe la presión atmosférica que sufre por la naturaleza fisiológica del tora al estar poco abajo tiene mejor movimiento diafragmático menos presión atmosférica. bajo coste económico es un beneficio es una terapia económica que nada más que implica de una técnica que se puede ejecutar en un cuarto de hora si no existe ninguna complicación. Mejoran la función miocardíaca pues por lo que hemos dicho por presión atmosférica se ejerce contra el toraz pero al poner poco abajo en decúbito prono al paciente la caja torácica queda más libre para la expansión miocárdica existe una distribución homogénea de la presión transpulmonar y ventilación más uniforme aumenta la capacidad funcional residual lo que hemos dicho mejora ese espacio que estaba más colapsado se redistribuye y mejora su capacidad funcional la terapia es una terapia de reclutamiento arveolar zonas que no estaban bien perfundidas y ventiladas con esta terapia se consigue reclutar los arveolos y existe una redistribución favorable de las zonas de perfusión a zonas mejor ventiladas todo esto va a llevar a una mejora de la oxigenación arterial una disminución de la lesión por ventilación mecánica al disminuir la CO2 y disminuir la PIS puesto que altas concentraciones de CO2 y de PIS son perjudiciales para el paciente ya que la CO2 altas concentraciones tóxicas y PIS elevada puede ocasionar un varotrauma aquí vemos un esquema de lo que hemos hablado en posición de supino en posición de prono como la masa cardíaca como vemos en esta en esta imagen vemos toda esta masa cardíaca que está aquí se redistribuye mejor tiene mejor expansión el tórax cae hacia abajo y tiene mejor expansión la presión transpulmonar que es esta de aquí se mejora aumenta la presión transpulmonar y la relación ventilación perfusión también mejora con el decúbito prono estos beneficios a las 4 horas de estar pronado en el paciente se van observando existe una media de un 20% suele aumentarse la APAFI tras el prono existe también un aumento del 10 milímetros de mercurio en la presión parcial de oxígeno y una disminución de un milímetro de mercurio de la presión de CO2 con lo cual son resultados bastante beneficiosos según los parámetros de la APAFI está indicado realizarse la prono cuando el paciente tiene una APAFI inferior a 150 milímetros de mercurio es cuando el paciente se supone que tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo grave y es cuando se indica la pronación ¿cuándo está contraindicado? pues existen contraindicaciones absolutas en shock persistente en embarazada en personas con hipertensión intracranial sangrado agudo ocho hemorrágico fractura o traumatismo múltiple cirugía traqueal inestabilidad espinal fractura de columna pelvis etcétera o en paciente con esterotomía de menos de dos semanas y existe contraindicaciones relativas que podría valorarse riesgo beneficio por ejemplo en paciente con trombosis venosa profunda reciente tratada menos de dos días en drenaje torácico anterior con fuga aérea en cirugía abdominal mayor en pacientes con marcapaso reciente en quemadura severa en receptores de trasplante de pulmón uso previo de terapia de rescate como es la ESMO etcétera antes antes de iniciar la técnica de pronación vamos a tener en cuenta determinadas complicaciones que se pueden dar antes de la terapia o durante la terapia y prevenirla tenemos que tener en cuenta que se puede producir edemas parpebrales y faciales por éstasis venoso debido a la posición que tiene el paciente e incluso llegar a ocasionar daños en la retina otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de la estubación durante el proceso por lo cual revisaremos adecuadamente todas las sujeciones y las vendas de sujeción tanto del tubo como de la tracheotomía hay que sedar profundamente y relajar al paciente según la prescripción médica hay otro riesgo también de que el tubo se obstruya al colocar paciente en decúbitos pronos podemos dejar el tubo mal posicionado debemos de revisarlo para que esto no ocurra el tener drenajes y sondas también hay un riesgo de retirada accidental haremos mucho hincapié en aquellos pacientes con múltiples drenajes y sondajes el riesgo de la extracción de las canalizaciones venosas o arteriales deberemos desfijar bien todas las canalizaciones y todas las vías en el paciente durante la pronación existe también el riesgo de la lesión del pleso brachial por compresión venosa las lesiones por atrapamientos en las zonas anatómicas también es un riesgo que corre estos pacientes una limitación diafragmática en la que puede hacer que no se eleve el tora durante la pronación las almohadas son muy importantes de colocar bien en zona escapular y zona pélvica para que el tora quede libre y pueda expandirse adecuadamente una disminución transitoria de la saturación de oxígeno de ahí la importancia de no quitar el pulsiosímetro durante esta maniobra vómitos por la postura y por la compresión abdominal de la zona de ahí que dejemos puesta la sonda nasogástrica a bolsa existe también el riesgo de las arritmias ventriculares e hipotensión estos pacientes son muy frecuentes de que se produzcan taquicardias e hipotensiones por compresión de la vena cava debemos de colocar anatómicamente bien al paciente y la cabeza para que esto no ocurra aquí os he puesto básicamente los principales aunque seguramente faltará alguno o dependiendo de cada servicio o de cada hospital tendrán unos protocolos añadidos más o menos material en definitiva la cama articular es importante con su colchón antiescara para prevenir las úlceras por presión la ropa de cama con sus sábanas fundas empapadores entre medidas etcétera cuatro almohadas para el tora bueno va a depender del tamaño del paciente si es hombre o mujer usaremos tres o cuatro almohadas y todo el material necesario para la prevención de las UPP su bolsa colectora para las sondas nasogástricas los tapones para taponar a priori la sonda nasogástrica vesical el estrodo tapones de vía alargadera todo el material de la higiene oral y corporal que le vamos a hacer al paciente el AMBU con su reservorio y conectado a una toma de oxígeno por si hubiera una estubación durante el proceso un carro de parada cardiorrespiratoria carro de curas y carro de higiene que estén siempre a la puerta del box y nosotros metemos dentro del box pues el material necesario los aspiradores y las sondas necesarias para aspirar en caso de secreciones y muy importante es una lista de verificación antes y después de la prono ¿Qué vamos a hacer previo a la movilización del paciente? Pues lo primero que vamos a hacer es suspender la nutrición entera entre una hora o dos horas antes de la pronación es importante que el estómago exista un vaciamiento gástrico se colocará a una bolsa de aspiración durante la maniobra se pinzará y posteriormente si no hay ningún tipo de incidencia durante la pronación no se debe de administrar nutrición entera haremos una gasometría arterial para ver los parámetros gasométricos y respiratorios del paciente comprobaremos el tubo oro traquear que esté bien sujeción miraremos la comisura labial en qué número se encuentra verificaremos el balón de neumotaponamiento que esté siempre entre 30 aspiraremos las secreciones y la higiene bucal y haremos también la higiene de ojos si los ojos permanecen abiertos es importante colocarle un apósito si fuera necesario para evitar la lesión de la córnea reforzaremos las ondas nasogástricas todos los catetes los electrodos para la monotorización cerebral como es el bis el imbos etcétera y todos los drenajes para que no exista una extracción accidental colocaremos en posición de decúbito supino y ponemos el corchón rígido en nuestro servicio estas camas tiene el botón para colocar el corchón rígido valoraremos si precisa de algún tipo de válvula de hemi en los drenajes pleurares pinzaremos los drenajes pero si se coloca un drenaje polneomotora o hay alguna fuga ebria no se va a pinzar eso corre peligro el paciente en este caso lo que haremos es fijar el tubo a lo largo de la pierna hasta sacarlo por los pies sosteniéndolo alguien la maceta de pleuroba teniendo en cuenta que debe de estar por debajo del nivel del paciente para que no refluya de forma inversa el líquido hacia el paciente previo a la movilización del paciente también fijaremos todas las canalizaciones vasculares y arteriales que hayamos colocado colocaremos alargaderas si precisa esto va a depender un poco del protocolo en momentos se desconectan las drogas que no son necesarias y se preparan bolos de infusión de droga por si durante la prono el paciente requiere de algún tipo de bolo de sedo analgesia o relajación y en otros servicios pues se dejan colocadas todos los sistemas haremos continuaremos con los cuidados protocolizados de cada servicio en cuanto a la higiene del paciente etcétera y las UPP la cura etcétera de la zona ventral de la parte de arriba y cuando lo pronemos lo haremos de la parte de abajo colocaremos la sonda vesical por detrás de la pierna y se pinza con un tapón con la condición de que cuando lo pronemos el paciente pues no se obstruya la sonda vesical utilizaremos la lista de verificación pre-prono para comprobar que todos los pasos que hemos realizado se han hecho de forma correcta haremos un registro de todas las constantes vitales y los parámetros generales en nuestra gráfica de enfermería y en nuestra estación clínica redactaremos cualquier incidencia o contratiempo que se haya producido durante la pronación es importante asegurar el cierre de todas las tubuladuras para evitar el riesgo de aerosolización y sobre todo en los pacientes COVID donde existe alto riesgo de contagio por la vía aérea pre-oxigener al paciente con una CO2 al 100% para prevenir la desaturación que hemos comentado previamente que se produce durante la prono con la terapia renal continua preferiblemente aprovecharemos los cambios del sistema para realizar la maniobra si no se puede pues se fijará todos los catetes y todas las tubuladuras a una de las piernas lo mismo que hicimos con los drenajes de toras cuando es por neumotoras e intentaremos y evitaremos que existan fugas planificaremos el lado de la prono preferiblemente hacia el lado donde se encuentra el respirador o hacia el lado contrario donde se encuentra el acceso venoso justo antes del giro pues retiraremos todos los electrodos de monotorización en la parte ventral todos los cables de medición que no sean necesarios salvo el pulso osímetro si el giro se va a realizar hacia el lado izquierdo se debe colocar el osímetro en la mano derecha para que no se obstruya y quede libre si existe drenajes abdominales por caída libre tipo penro pues se colocará una bolsa colectora para que no manche durante la pronación y colocaremos en papadera una en la zona pélvica y otra sobre la cara de tal forma que cuando demos el giro quede esas empapaderas de protección tanto en la cara como en la zona pélvica y la ejecución de la técnica es el siguiente paso que vamos a dar existen dos técnicas una con sábana y otra sin sábana la más novedosa que se ha llevado a cabo debido al tema de la COVID es con sábana nosotros vamos a desarrollar esta técnica y la vamos a explicar con sábana y matizaremos los puntos de diferencia que hay sin sábana ¿cuál es el personal necesario para ejecutar la técnica? pues médico enfermedad ceradores y te caes y en ocasiones falta multitud de personal porque hay pacientes que son súper obesos y son necesarios bastante personal existe un protocolo en el virgen de rocío dependiendo del peso del paciente nos podemos encontrar tres escenarios diferentes y en función de estos escenarios diferentes necesitaremos de un personal o de otro aquellos pacientes que pesan menos de 60 kilos con tres personas sanitarias es suficiente una enfermera un médico y un tecae entre 60 y 100 kilos es necesario cuatro personas un médico una enfermera un tecae y un celador y cuando el paciente pesa más de 100 kilos mínimo es necesario cinco personas un médico las dos enfermeras un tecae y un celador siempre debe de haber en este escenario fuera del BOS en pacientes COVID estamos hablando de un médico más o menos una enfermera y un tecae vigilando desde fuera para proporcionar todo el material que sea necesario que no estemos dentro esto dentro del escenario del paciente COVID y del no COVID también es necesario que siempre esté asistido por este tipo de personal el personal que vaya a realizar la técnica en primer lugar para la ejecución de la técnica colocaremos al paciente en posición horizontal en decúbito supino y el colchón rígido el pulsiosímetro lo colocaremos si no está y si está se dejará en la mano que queda por encima del giro y sobresaliendo por la cabeza los cables para que no haya obstrucciones durante la maniobra pondremos ambos brazos del paciente pegado a lo largo del cuerpo y con la palma de la mano hacia arriba y debajo de los glúteos para evitar lo que es la alusación de los hombros en el giro ahí vemos que tienes el pulsiosímetro colocado y lo pondremos pues la mano que queda encima del giro ahí podemos ver cómo se introduce la mano por debajo del culúteo las dos manos para el giro y evitar esa alusación que se puede ocasionar en los hombros y retiraremos la monotorización frontal del paciente comprobaremos que todas las tubuladuras del respirador y las vías tengan suficiente margen para giro y que estén bien unidas que no se vayan a desconectar en todo momento durante la técnica el intensivista es el que controla el tubo orotraqueal del paciente a la altura de la pelvis y de la cabeza le colocaremos un empapador y cualquier modelo de almohadilla para la protección de la cara que prevenga o evite el edema obstrucción del tubo o úlceras por presión en esa cara colocaremos tres cuatro almohadas dependiendo de la magnitud del paciente y si es hombre o si es mujer se colocará principalmente mínimo tres una a la altura de la escápula otra a la altura del pelvis y la tercera en los muslos y una cuarta si el paciente es grande en las pantorrillas dejando libre la zona de flexión poplitea e inguinal se colocará en la parte ventral del paciente una sábana estirada que abarque toda la longitud del paciente a lo largo y a lo ancho del mismo se enrollará la sábana por ambos extremos tanto los que están a la derecha como la izquierda enrollaremos la sábana en toda la longitud del paciente se va enrollando la sábana por ambos extremos uniendo la sábana de arriba y de abajo junto con los picos de la almohada para que todo quede unido quede en bloque y la movilización sea lo más segura posible desplazaremos a la orden del intensivista al paciente que es el que controla y da la orden durante toda la maniobra del prono y lo desplazaremos hasta el borde de la cama en bloque lo moveremos hacia el lado que más drenajes y vías tengas colocados de tal forma que cuando quede lateralizado sea más fácil su giro lo arrastraremos con una sábana o con un plástico y todos a la vez y a la orden del intensivista tras la orden del intensivista el paciente lo colocaremos en decúbito lateral lo lateralizaremos mirando el paciente siempre hacia el interior de la cama los profesionales contrarios al extremo donde se encuentra el paciente sujetan el reborde superior del enrollado de sábana manteniendo la seguridad del paciente en el giro y en la pronación soltándolo cuando los profesionales pegados al paciente lo sujetan de tal forma que los profesionales pegados al paciente sujetarán el reborde inferior del enrollado de sábana para el giro para tumbar al paciente hasta colocarlo en decúbito prono todo a la orden del intensivista en la pronación se debe de quedar liberado el toras y el abdomen muy importante para favorecer la expansión pulmonar y evitar las lesiones sobre todo en las mujeres de las mamas por compresión de esa zona hay que girar y acomodar la cabeza en la superficie almohadillada que cada equipo o cada servicio tenga para su fin aquí en el hospital de urgencias y emergencias COVID del virgen de Rocío se ha hecho un almohadillado en forma de L para evitar que el tubo no se acode liberando las zonas de presión de la cabeza y de las orejas además de los ojos y evitando así las UPP la extremidad superior que se encuentra a lo largo del cuerpo es la que coincide con la cabeza girada aquí es lo que hablamos anteriormente existe mucha controversia en las revisiones bibliográficas sobre este tema y siguiendo el protocolo del virgen de Rocío lo haremos de esta forma para evitar la hiperextensión y rotación forzada del cuello se coloca en postura neutral previniendo el compromiso neurovascular y de los tejidos blandos hay que proteger los globos oculares por lo tanto aseguraremos el cierre de los párpados para evitar las úlceras de la córnea hay que asegurar también las ondas vesicales que queden por encima del muslo para evitar la obstrucción y la salida de la diuresis en un principio empezamos a hacer alargaderas en las ondas vesicales para una mejor visualización dentro del box pero esto supuso altos riesgos de obstrucciones por lo cual lo mejor y lo que más se está haciendo en nuestro servicio es colocar el urinómetro abierto a una bolsa colectora y a partir de ahí hacemos la valoración de la diuresis colocaremos la cama en antitren del embur entre 10-20 grados lo cual va a prevenir el edema parpebral va a mejorar la perfusión ventilación del paciente evita los reflujos gastrointestinales y muy importante no se eleva el cabecero de la cama porque producimos lesiones en las cervicales del paciente los pies se colocan en posición fisiológica neutral para evitar el pie equino limitando la dorsiflexión de la articulación del tobillo colocaremos las extremidades superiores como hemos dicho una a lo largo del cuerpo en posición anatómica la palma de la mano hacia arriba y coincidiendo con el giro de la cabeza la otra en ángulo de 90 grados en abducción entre el hombro y el cuerpo y 90 entre el codo y el antebrazo para proteger el pleso brachial es muy importante colocar bien al paciente de forma anatómica comprobaremos la permeabilidad de todas las vías tanto arteriales y venosas despinzaremos las ondas que hemos pinzado y los drenajes y reconexión de todos los sistemas si en algún servicio está protocolizado reiniciar la nutrición entera pues se reinicia en lectura bibliográfica hay servicios y hospitales y protocolos que la reinician en el nuestro no se reinicia está en ayuno el tiempo que está en pronación esta es la forma en la que lo colocamos y utilizamos los protectores de talón para proteger la punta de los dedos y evitar que se produzcan UPP en dicha zona también ponemos la posición que nos lo permite en nuestro servicio las camas para quedar un hueco libre en la zona donde caen los dedos y queda al aire libre queda holgado de tal forma que no ejerce presión contra el colchón comprobaremos la correcta alineación corporal aseguraremos los puntos de presión para evitar las úlceras por presión comprobaremos nuevamente la posición del tubo orotraqueal la comisura labial y inflaremos el balón de neumotaponamiento si está desinflado y si no está desinflado pues lo dejaremos en los milímetros de mercurio que le corresponde que debe de ser en 30 aspiraremos las secreciones si precisa del paciente si tenemos con sistema cerrado si no pues con sistema normal comprobaremos las curvas del respirador que esté realizando buena dinámica ventilatoria haremos el cero en aquellos sistemas que precisen por ejemplo el arterial y lo calibraremos puesto que hemos movilizado el paciente y lo hemos cambiado de posición pero en todos los sistemas que precise el cero también lo haremos finalizaremos el aseo que empezamos y le daremos a la parte de la espalda y los cuidados en la parte dorsal del paciente la monotorización con los electrodos en la parte dorsal del paciente la colocaremos correctamente teniendo en cuenta que los electrodos se colocan al inverso durante la prono ahí lo podemos ver en la fotografía se despronará aproximadamente según los protocolos entre 12 16 e incluso 36 horas dependiendo de la hemodinámica del paciente y según los protocolos de los diferentes servicios se registra todo el procedimiento y todas las incidencias tanto en la gráfica de enfermería como en nuestra estación de cuidado comprobaremos la lista de verificación post pronación para asegurar una ejecución correcta y segura de todo el proceso realizaremos finalmente una gasometría antes de salir del BOS para ajustar bien el tratamiento y se hace falta hacer modificaciones en los parámetros ventilatorios del paciente y pasaremos al siguiente paso que son los cuidados de enfermería en el paciente en decúbito prono en primer lugar está protocolizado que cada dos horas se produzca el cambio de postura tanto de manos como giro de cabeza y movilización tanto del tórax pervis pierna y lateralización de la cabeza como hemos dicho también cada dos horas se debe cambiar la alineación de las extremidades superiores junto con la lateralización de la cabeza además se debe de comprobar la alineación córpora aquí vemos un ejemplo de cómo debemos de estar movilizando un poco los miembros inferiores lateralizando los brazos y la cabeza para que el paciente esté más confortable y prevenir que se produzcan ulceraciones y lesiones otros cuidados específicos de estos pacientes es importante comprobar correctamente siempre la posición del tubo y las ondas nasogástricas hay que apuntar tanto la comisura como la comisura del tubo como marcar en la entrada de la fosa nasa la sonda nasogástrica a qué posición se encuentra además es importante también los cuidados de los ojos y valorar que no existan ulceraciones ni signos de conjuntivitis ni lesiones en la córnea etcétera es importante administrar lágrimas artificiales y cerrar los ojos para evitar esas lesiones el aseo diario va a ir un poco en función de la hemodinámica del paciente no siempre es posible lateralizar al paciente para hacerle el aseo en la parte ventral si el paciente su hemodinámica no lo permite se le hará un aseo parcial al paciente aquí vemos que hay que comprobar las comisuras el aseo del paciente y da lo que hemos dicho los cuidados de los ojos y de la boca en el paciente para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica también es importante prevenir todas aquellas lesiones por decúbito que pueden generarse al estar en presión con cables la presión de las orejas de la nariz de la cabeza rodilla etcétera aquí vemos cómo se pueden producir en el decúbito prono multitud de lesiones por UPP tanto en cara codos costillas orejas etcétera a pesar de que se ponen las medidas pertinentes pero en ocasiones por la necesidad del servicio o incluso por la gravedad del paciente muchas veces está en más tiempo de lo que debería en esa posición registrar todos los parámetros de monotorización mecánica carnografía etcétera en la gráfica enfermería aspirar secreciones muy importantes mediante circuitos cerrados o no dependiendo el tipo del paciente y previamente hiper oxigenar o pre-oxigenar al paciente con una CO2 al 100% aquí vemos todo lo importante de las aspiraciones de las secreciones y de la pre-oxigenación del paciente antes de aspirar repasar mediante el CHERLY todos los cuidados de enfermería es el último paso que debemos de realizar por si en algún momento se nos ha quedado pendiente alguna una maniobra o alguna técnica a la hora de realizarle al paciente y esto es todo espero que le hayan gustado que haya servido de ayuda o por lo menos de repaso y nos veremos pronto en el próximo curso que vamos a realizar